Muy buenas, estamos en PES 2018 La Copa Desafío de esta semana nos permite acceder a Don Leyenda, aunque son repetidas, Beckham y Zico Pero la novedad es que esta semana vamos a jugar la Copa Desafío con el Mambo O sea, vamos a hacerle un homenaje al mítico equipo de Julian Ross de la serie de campeones, Oliver y Benji No sé cómo se llamará en Sudamérica Pero vamos a ir con nuestra equipación en homenaje al Mambo Aquí la tenemos, el rival lo vamos a poner esta negra para que se nos distenga bien Y a ver qué tal lo hacemos con el Mambo A ver, veis que vamos con Simeone, pero no, vamos a ir con Van Haze, creo que el 3, 4, 3 Aquí lo tenemos Ronaldo y Mertens están esta semana los dos con letra A Ahí están con las flechas para arriba, así que esta semana tenemos que aprovecharlo A ver, el rival tiene buen equipo también Bale, Mbappé, Callejón, Dybala, Alexis Sánchez, Fabiño, Thiago, Ramos, Thiago Silva Vale Bueno, bueno equipo, tienen Arturo Vidal también por ahí en el banquillo Vamos a ver, nosotros vamos a... Claro, tenemos a Martial también y ahora por Morata con las flechas para arriba Pero vamos a dejar para la segunda parte Prefiero ir con Mertens y con Cristiano Los corners, esto que se nos olvide Vale Quiño que vuelve esta semana Bueno, aquí lo veis, ¿no? Le ponemos defensivo a Fexa, en este caso al pico de defensa Lo veis que es Van Haze, fruta y contraataque Defensa total, ponemos los marcajes Con nuestros interiores A su Bale y a su Callejón Que son dos jugadores rapidísimos Pues venga, vamos allá, vamos con el Mamboe Vamos con el Julian Ross, a ver si no nos peta la patata como a Julian Ross Y podemos solventar el partido, sacarlo adelante Que de hecho es... Vamos a ver cómo salimos, que hace una semana que no juego De hecho el último partido que jugué Fue el del desafío, que subí Ahora por circunstancias Tengo menos tiempo Pero bueno, aquí estamos A ver qué tal salimos Venga, vamos allá Ahí está, ahí está la equipación Ahí está la equipación A ver, aquí con Oscar, con Neymar Rabiot, que la semana pasada no hizo un buen partido Recordemos A ver si lo hace también en esta Esa es nuestra Él tiene mucha movilidad en el centro del campo Con Alexis Sánchez y Dybala Que lo ha puesto de medias puntas Ay, buena parada Pero bueno, también es que hemos tirado con la zurda Y Cristiano es diestro No sé por qué ha tirado con la zurda Pero bueno Mira, ahí te la he visto Ahora sí Ay Mira, mira cómo se mete por el medio De nuevo, de nuevo Ay, ha pegado ahí con la puntera, tío Esos remates de puntera Te la he visto otra vez Uy, uy, casi Casi me hace penalti ahí Uf Vamos, hemos empezado Uy, 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 uy Mira cómo va a empezar el Mambo, eh Pelea aquí Pelea, Ney A ver si se lo hacemos A ver, Ney Mira cómo está aquí esperándote No, ese no Ese no Ese no Era para Salah Cuidado, cuidado, cuidado Que el rival empezó Ay, se le ha visto Le he visto adelantó un poquito al portero Se le ha querido Picado un poquito A ver si me ha ido El rival salió muy nervioso Nosotros hemos salido en tromba Pero en tromba, eh Tapar por aquí los huecos Vamos a ver Cuando es defensa total Aquí estamos Cuando el entrador es de defensa total Tienes que tapar hueco En vez de salir Digamos, a muerte por el Por el rival Un boten Cállate, hemos visto muy bien Qué bien Vamos a Salah Mira, Ney, mira, Ney Falta, ¿no? Falta, falta, falta Ya estaba ahí Yo solo contra un mundo Contra tres defensas Vamos a ver Con Oscar Estamos jugando la con Cristiano Y si metemos un knuckleback Un knuckle shot Estamos muy lejos Pero Vamos a ver Vamos a intentarlo Uy Uy, uy, uy Pues no iba mal, eh No iba mal Si iba a portería De aquí hubiese pasado, eh Venga, venga Acá hemos empezado bien Lo veis siempre Buscamos tapar huecos Cuanto el entrador no dé presión en la frontal Es recomendable Pues eso es lo que vamos a hacer Vamos a defender Tapando hueco Vamos por aquí Si nos acerca No pasa tampoco Nos podemos poner nervioso Tapamos por aquí Tapamos por aquí Y esperamos el error Por aquí Y se lo acabamos viendo ¿Veis? Como se lo acabamos siempre viendo Vamos a poder A ver si recuperamos Tapamos siempre los huecos Aquí estamos Venga, tranquilidad Vamos a hacer aquí arriba Vamos, Momo Espérate Que no traemos apoyo Estás tú solo por aquí Tocamos atrás Sin miedo Y a ver si lo vamos a sacar tocando Sube un poquito De marcar tu Ahí está Fenomenal Rabios, tío Fenomenal Qué bien Qué bien Sube, sube Cristiano, sube Acabamos que con Oscar Ay Se la quería poner en manual, tío A ver, Momo Si se la pone en la cabecita aquí Esa buenísima Esa buenísima Ay, qué parado Venga, venga, venga Venga, bueno, bueno, bueno Hubiese sido más bonito Marcarla desde cabeza Del remate de cabeza Y con Boateng Pero bueno Nos ponemos 1-0 Con un gol de Mertens Qué bien Qué bien Qué bien Fesa Ay, Rabios No tiene El pase picado, tío Pensaba que sí Si no, no se lo hubiese Bien, bien Si no, no se lo hubiese Dado con el círculo A la banda Que sale muy bombeado Qué buena Vámonos, Chris Ay, bien, bien, bien Rivales, me la ha visto Me la ha visto bien el rival Que quería hacer Uy, cuidado Ay, que hago el pase muy largo Tío Por aquí con Ney Baja por aquí Ney Con Ney, contigo No más que quiero tapar Con Ney, tú tranquilo Ahora vamos a salir A por el rival Bien Eso es Vámonos, Mertens Estás solito Qué bien, Mertens Vámonos No, pues yo quiero por aquí Si no, se la tengo que meter Aquí al medio De nuevo De nuevo Ay Casi, casi, casi Estamos ya Bordando ya El tiki-taka Con un entrenador De contraataque Cuidado, cuidado Aquí, cuidado Aquí Que es el problema De jugar contra Contra defensa Qué bien Fenomenal Fenomenal Seguimos, seguimos Tocamos por aquí Aquí me he equivocado yo Demasiado en impaciencia En impaciencia Nada, nada Uy, sí, sí, sí Me la ha metido por ahí Bien Con Mertens Pelea Pelea esto Venga, venga Sube eso Sube, Momo Venga, Momo Te espero Te espero, Momo Ahí estamos Bueno, vamos a intentar Vamos a intentar Ponerse la Cristiano Ay, se me ha ido Se me ha ido muchísimo Se me ha ido muchísimo Jejeje Por variar Para que el rival No se confunda un poco Tiramos algún centro Para que el rival Digamos La próxima vez que nos vea por banda Pues ya Igual se centra más En pillar central Para que no Le centre yo Y puedo recortar yo Y meterme Digamos más Por dentro Si necesita de De centrar ¿No? ¿Qué busca? Siempre confundí al rival La medida de lo posible En tu forma de jugar Bueno, Mertens Ice Bien, Rabiot Aquí ya me estoy lloviendo Arriba demasiado Qué buena Cuando estamos 1-1 Cuando estamos Solamente un jugador Contra un jugador Y de atrás no hay nadie Hay que taparlo Como sea Si tenéis que darle al círculo Y hacer una entrada Se hace, eh De forma Estamos defendiendo Muy, muy, muy bien Falta otra Falta Desde aquí No podemos tirar Estamos ya De vacío Lejos Pues tocamos Por aquí Aquí Esto no es muy recomendable Lo que acabo de hacer Jugando contra defensas Porque como la perdamos Por aquí Puede ser muy peligroso ¿Veis? Si antes lo digo Antes lo digo Antes no lo hacen Uy, vaya Pásima Bueno Bueno, ha tirado mal Por cierto ¿Os acordáis El capítulo ese En el que A los japoneses Se les fue la pinza Tío Le soltó Julian Ron Guantazo Con toda la mano abierta A la novia, tío Bien, Julian ¿Qué querías decirme? ¿Cómo me la ha jugado ahí? Venga, quiero apoyos Por aquí Por el centro ¿Qué pasa, bebito? ¿Qué pase de espuela? ¿Ha echado a Oscar? Ha echado como un escorpión Pero haciendo el pase Esta vez Y la jugadora era esa Vamos a tapar huecos Vamos, Rabiot No pasa, no pasa Tranquilo, eh Tranquilo Nos centramos en defender Y al final Se lo acabamos pillando Bien Vámonos Vámonos, Ney Venga, Ney Oh, que pase Oh, que paradón Que pase de Neymar, tío Buenísimo ese pase Tampoco teníamos mucho ángulo de tiro Y el portero estaba tapando bien Cuidado, cuidado La contra Cuidado la contra Que va ahí con Dybala Nada, nada, nada Nada, nada Aquí se habrá banda Que Con Neyel sí podemos hacer saque Tiene trayectoria en picado Y tiene buen pase Es un portero Con muy buen pase ¡Ay, me he equivocado! Le he dado sin querer Le he dado sin querer Al cuadrado, tío Le he dado sin querer Al cuadrado, eh Se nota que llevo Una semana sin jugar, eh En vez de darle al triángulo Le he dado sin querer al cuadrado Al tiro Y se quedaba solo, eh Había visto que estaba El huecazo que habíamos conseguido ahí Se quedaba solo, eh Ahí está Hay que ser paciente En defensa Con los entrenadores De defensa total Por ejemplo Simeone Saifesa ¿Qué te ha dormido aquí? Y no te puedes dormir Que las contras son muy peligrosas Nada, nada, nada Así, amigo Es más difícil que me marque A ver Que no me ha dejado No me ha dejado Saca eso Saca eso Bien No me ha dejado hacer cambios, tío No me ha dejado ir más Ha sacado muy rápido Para que no haga cambios, tío Hostia, pues Necesito Porque ya empieza a notar Los jugadores cansados Y no solo físicamente Ya sabéis que El cansancio afecta A la precisión de los pases También De los tiros De todo Que la gente se cree Que el cansancio solamente afecta A que los jugadores corren menos Nada que ver, eh Corren menos Y los pases Son más imprecisos Los tiros son más imprecisos Los desmarques Todo ¿Veis que ahora están más lentos? De movimiento ¡Vamos, Ney! No era Mertens La forma estaba muy bien en defensa Y no podemos hacer cambios Porque no se pasa el balón fuera Sube tú, sube tú Vaya pacita, con tío Rabiado me está encantando, eh Qué buena, qué buena, tío Vámonos, Momo ¡Oh! Vaya pilla sacado Parece un puerto de balón mano, tío Venga, para atrás, eh Cuidado ahora Qué bien Estamos viéndoselas muy bien, muy bien, eh En defensa Mira, 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 mira Mira cómo va solo Mira cómo va ¡Ay! Nos quedamos solitos ahí ya, eh Cuidado de rabiado Venga, córner Ya le pasa que ya en el minuto 85 ¿Para qué vamos a hacer cambios? Ya es mal gastar contratos Lo hemos visto completamente solo hoy en la frontal Cuando os metan la defensa que hoy os ponen Defensa al hombre No No me acuerdo cómo era Pero bueno Cuando meten ellos todo el equipo a defender Siempre vais a tener uno de vuestro equipo solo en la frontal Pasársela ahí a ese Cada vez en cuando Podéis enchufarla Complicado Pero bueno Cada vez en cuando sale Vamos a ver por aquí Vamos a buscar Tranquilamente por aquí Ya que se nos están escondiendo los jugadores Ahora De nuevo ¡Ah! Me he buscado ahí el amago Pero no se la ha comido Ah, estamos ya en el minuto 21 A ver si tenemos una ¡Momerten! ¡Este vienen los apoyos! Venga Final ya, ¿no? Arbitro Ajá Venga Pues finalizamos con este Digamos pequeño homenaje que le hemos hecho al Mambo De Julian Ross No ha podido salir mejor porque hemos ganado Y hemos Yo creo que ha sido un buen partido La primera parte más de ataque De toque, de todo Y la segunda Hemos hecho un muy buen partido desde la defensa Que es lo más importante Bueno, pues vamos a sacar el representante El jugador De las leyendas Creo que es Es Zico El que nos daban Gratis O Becan Es Zico Vale, sí De hecho prefiero que Si me sale una leyenda Prefiero que sea Zico Pues venga, vamos a ver Complicado, pero bueno Uy, hay dos negras seguidas por ahí Otra negra por ahí Vamos a ver Porque esto solo es nivel 1 Venga Zico Zico Siempre plata Siempre plata Venga, vamos a ver Que nos sale Pasa que lo malo es que está en nivel 1 A ver si nos sale una plata buena Para nivel 3 Fegulier Bueno, Fegulier es una muy buena plata Muy buena plata Lo que pasa que el problema ¿Cuál es? Que está en nivel 1 Y hay que subirlo Ese es el principal problema Pero bueno Es un buen jugador Ya veremos si lo subimos Lo vamos a dejar en el equipo Subilo es un coñazo O sea, criarlo Pero bueno Lo dejamos hoy de momento Y bueno, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Nada más Y hasta la próxima ¡Bien! ¡Bien!